Bienvenidos a su espacio semanal La Cruda Realidad, donde tratamos temas de la cotidianidad y especialmente lo relacionado al ámbito político-electoral. El día de hoy me encuentro sumamente satisfecho ya que traemos a la palestra a Homero Lobo, quien ha sido exdiputado al Congreso Nacional, exdirector de Nutrición y en muchas ocasiones ha dirigido el destino del movimiento al socialismo en el Estado de Mérida. Homero, ya que hay una dualidad en la actualidad donde se cruza la información de manera constante, ¿tú qué piensas ya que la oposición dice que hay un ventajismo político y el gobierno afirma que al contrario? Ellos simplemente están realizando la campaña de una manera normal. ¿Qué opinas al respecto? Por supuesto que hay un ventajismo inmoral, grosero, porque un presidente de la República no puede hacer 86 cadenas para llamar a votar por sus candidatos, para presentar a sus candidatos, para abusar con el pueblo venezolano, obligándonos prácticamente a escucharlo porque encadena las televisoras oficiales y las privadas. Esto no ocurre en ninguna parte del mundo. Además, no tienen ningún pudor en utilizar vehículos oficiales, recursos oficiales, tarifas oficiales, contratan músicos, artistas. Es un relajo absoluto. Y, lamentablemente, no existe control por parte del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, algunos miembros del oficialismo dicen que el control del CNE ha sido efectivo en virtud de que eliminaron o sacaron de la parrilla televisiva una cuña del MIM con respecto a la confusión que había con el tarjetón de la mesa de la unidad. ¿Eso es valedero, es cierto? ¿O simplemente son cortinas de humo para confundir a la población? Bueno, en primer lugar, arrebataron esa tarjeta de mi unidad a su directiva y colocaron una directiva que apeló y que, por supuesto, sabemos que allí tiene la mano metida el Gobierno Nacional. Y ordenaron quitar la propaganda, los afiches de las paredes, pero, al mismo tiempo, permite el abuso permanente de utilizar todos los medios disponibles a su alcance del erario público. Pero, Homero, el Gobierno dice que aquí hay transparencia en virtud de que vienen observadores internacionales y que aquí todo se da ajustado a derecho y no hay ningún tipo de irregularidad. Bueno, por lo menos, la presión ejercida por la sociedad civil, por los organismos internacionales, por la mesa de la unidad democrática, logró que una misión del UNASUR viniera al país y fungiera como observadores del proceso electoral. Ojalá que cumplan su función de manera imparcial, objetiva y que el Gobierno les permita estar a todos los niveles del proceso electoral, sobre todo a nivel de la Junta de Totalización, donde se va a demostrar quién de los dos sectores va a obtener la mayoría parlamentaria y yo creo, indudablemente, que va a ser la mesa de la unidad democrática. Finalmente, nos quedan 10 segundos. ¿La abstención favorece al Gobierno o a la oposición? La abstención, en este caso, parece mentira, favorece a la oposición. Finalmente, valga la redundancia, los espero en un próximo programa, donde tendremos todo lo relacionado a la actualidad.